Y a esta hora se corre la última etapa de la Clásica de Río Negro 2023. Vamos a ver las imágenes de la jornada de este viernes. Ahí vemos la llegada de juvenil. El ganador de la etapa fue Juan Esteban Rojas y el campeón de la carrera, Cristian Vélez. En femenino, en la cuarta etapa, 104 kilómetros, Carol Henao del Orgullo Paisa ganó la fracción y María Paula Latriglia fue la campeona de la competencia. A esta hora todavía se disputa la competencia en élite. Parcialmente, líder Óscar Sevilla con el Team Medellín.